Observen como voy a doblar los tubos Ahorita vamos a hablar de la Que posición tengo en mi molde Es importante El primer tubo tiene que estar Con tu dedo Como es el primero asegúrate que Este parejo nada mas compañeros Que este parejo Porque este va a ser el inicio de todos los demás Que tu tengas que hacer en este molde Entonces es importante De cualquier medida Aquí vamos a acercar este con este Para darle su altura Aquí nos vamos a acercionar donde veamos Que es la altura Ahí lo vamos a apuntear Igual que apunteamos este Deseo éxito para todo mundo Quien haga una puerta artesanal o moderna Con un poquito que le haya prendido A este canal que están viendo en este momento Compañeros Un abrazo para todos Aquí se hace lo mismo Se acerciona uno Y vamos a echar el primer punto Aquí vamos a hacer lo mismo Si vemos que estamos arriba Lo ponemos un poquito abajo Pero siempre nos trata de ayudarte Con tu pinza Para que te asegures Tu dedo sin guante Es también muy efectivo Por lo menos para iniciar Y mas cuando inicias un arco Ya cuando tienes el pegue Que sabes que quedo parejo Ahorita van a ver como lo voy a desprender Ya te queda como medida para siempre Para que ese arco te quede tal cual Siempre te quede parejo Aquí vamos a ver la altura Y le alcanzamos a echar un ojito A todos los demás Acércale a la Ahorita le vas a soltar la cámara Recuerden compañeros La soldadura Es importante Soldadura 63 y de 1 octavo Para todo lo que estoy soldando Galvanizado y dulce Que se mezcla un fierro con otro No le pasa nada Este es un lente así parejo Observen como hay que darle su Su checadita Que esté parejito Compañeros así Por lo menos el inicio Si al final no nos sale igual Vamos a darnos cuenta Cualquier cosa Pero siempre tiene que salir correcto Ok Observen Vamos a trabajar Yo casi no voy a platicar mucho Compañeros Fíjense como sale Así salió Donde lo volteé Ahora hay que abrirlo Para que entre Y nos vaya dando en secciones Como lo voy a desdoblar Un poquito aquí Un poquito acá Tratando De darle la misma fuerza De un lado y de otro Si le das poquito aquí Le das poquito acá Le das poquito en medio Y aquí ya vamos a tratar Aquí ya se abrió Hasta un poquito de más No importa Deja para el siguiente Abre otro Un poquito menos Menos fuerte Para que esté el segundo Este te puede servir Como para el tercero Un poquito Un poquito Y un poquito Y si entra ajustadito Mejor ¿Por qué razón? Porque es mejor Se va a pegar mejor Sigue El siguiente ¿Por dónde vamos a soldar? Siempre por dentro Compañeros Para que no se vea La soldadura Y presentar un buen trabajo Mejor Las de en links Lo desee Lo desee Por un poquito Lo desee Lo desee Lo das Lде Lo desee Lo desee Lo desee thread ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!